A continuación, TV GAN, por el canal TV Agro. A continuación, TV GAN, por el canal TV Agro. A continuación, TV GAN, por el canal TV Agro. A continuación, TV GAN, por el canal TV Agro. A continuación, TV GAN, por el canal TV Agro. ¿Cuál? ¿Cuál? A continuación, TV Agro. Es un torete bon puro, sin registro, muy manso, ya servidor, sin inconveniente álbumo. Pero ya por 2 millones 150 mil pesos, se nota la buena administración de estos ejemplares. Se nota la buena administración de estos ejemplares. Oiga, casi que no llego al canal, casi que no logro llegar un trancón fuerte en la 65 y en la autopista norte, aquí en la ciudad de Medellín, pues sin razón alguna porque llegué al sector de la Iguanay y ya no había trancón. Pero puede llegar, llegué a tiempito, apenas justo para empezar el programa aquí a las 6 de la tarde por el canal TV Agro. 183 la referencia, amigos, 183 la referencia, tenemos este ejemplar de 2 millones 150 mil pesos que se encuentra en el sector de El Picacho en la vía Medellín, San Félix. Es macho, hijo de puros, con registro, sin registro, perdón, sin registro, blanco, orejinegro, 2 millones 150 mil pesos por este ejemplar lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Y nos vamos con este lote numeroso, numeroso, están de 34 meses, amigos. Están en el sector de la, sobre la vía a Tierra Alta en el departamento de Córdoba. Novillas especializadas tipo leche, preñadas de 470 kilogramos en promedio. Dos excelentes novillas, yo dije que numeroso, pero era, es que el otro numeroso es el que está atrás, el del frente es de dos. Dos excelentes novillas, cidas de vacas cimental puras de alta producción con toro guir puro registrado a través de inseminación artificial. Están garantizadas, preñadas de 5 meses de toro guir en inmejorable estado. Son novillas de alta calidad y excelentes hechuras. Hechuras, hablamos de aplomos y toda esa fortaleza de esos, de esos miembros de locomoción. 6 millones 7.50 por cada uno de estos ejemplares, amigos. 6 millones 7.50 por cada uno de estos ejemplares se encuentran en Montería, sobre la vía a Tierra Alta. TVGAN, amigos, es la mejor vitrina ganadera de Colombia. Lunes a viernes, 6 a 7 de la noche, por TV Agro, el canal que te acerca al campo. 207 es la referencia, amigos, 207 es la referencia. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio TVGAN, tu vitrina ganadera. Oiga, no me he podido mutilar. Ni ayer, güey, ni hoy viernes pude, no tuve tiempo, pero me prometo que para la primera semana de Pascua estoy mutiladito. 202 es la referencia, qué buenas tomas. 202 es la referencia en el Carmen de Viboral, entonces a 4 kilómetros del parque principal en la vereda La Aurora. Tenemos estas terneras cruzadas, tipo leche, de Brahman rojo por cimental y angus, bien levantadas, mansitas y sin problema de ninguna clase. Son terneras de cruces de Brahman rojo por cimental y por angus, son más bien tipo carne, más bien en tipo carne. Lo que pasa es que esa angulación siempre nos muestra lo hembras que son. Ahí tienen ustedes, amigos, por ejemplar, 1.480. 1.480.000 por cada uno de estos ejemplares, lote que está disponible aquí en nuestro portafolio, amigos. El lote completo lo llegan por 8.880.000 pesos, terneras en cruces de Brahman rojo por cimental y por angus. A 1.450.000 a 4 kilómetros del parque principal del municipio del Carmen de Viboral en la vereda La Aurora. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegan es tu vitrina ganadera. Tevegan, tu vitrina ganadera. El lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Y camemos para el 4, que es el 197. 197 va por kilos, va por kilos. 5 novillas de la cría, hijas de vacas clasificadas rojas con toro puro rojo de hierro de Francia y Lusitania. Y la novilla 15-20 tiene un cruce con cene por inseminación. Son aptas, con P, aptas para hacer reemplazo en las fincas. A 9.500 pesos kilo, por el peso que nos da de 217 por ejemplar, nos da un valor del lote de 10.317.000 pesos. Por kilo a 9.50, por kilo a 9.500, por kilo a 9.500.000 pesos. Amigos, 9.500.000 pesos, 9.500.000 pesos. Lote está disponible aquí en nuestro portafolio. En Tevegan, tu vitrina ganadera. Tevegan es tu vitrina ganadera. Amigos, lote está disponible aquí en nuestro portafolio. A 9.500.000 pesos cada uno de los kilos de estos ejemplares, los que están disponibles aquí en nuestro portafolio. ¿Cuándo es que juega? ¡Ay, jugó ayer! ¡Ah, como yo no soy hincha del Medellín! Bueno, excelente, qué bueno, qué bueno me dio el juego en Medellín. Lote 179, lote 179, 3.800.000 pesos, amigos, por cada uno de estos ejemplares. Cambiamos entonces de lote de geografía, excelentes vacas de tres cuartos de guir y de cuarto de Holstein, sanas sin problemas, de buen tipo, femeninas, sanas, preñadas de 5, 6 y 7 meses, de toro guir de buena condición. 3.900.000 por cada uno de estos ejemplares ganados que se encuentran en la vereda Bárregas, en el municipio de El Santuario. En el municipio de El Santuario, este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. De excelentes vacas de tres cuartos de guir por cuarto de Holstein, están disponibles aquí en nuestro portafolio. Ya los está metiendo de machito ahí. Tevegan, tu vitrina ganadera. Tevegan, tu vitrina ganadera. 3.800.000 pesos, amigos, por cada uno de estos ejemplares. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Un portafolio a 1.400.000 cabezas de este grupo mixto de ejemplares tipo Leche. Hay un ternero Jersey, una ternera Jerhol y una ternera Bon por Holstein, que es la que está al frente. A 1.400.000 cabezas, amigos, son ejemplares ya, que están en los 12 meses. Ejemplares que están en los 12 meses. Este me pegó la tozoma. En San Pedro de los Milagros, San Pedro de los Milagros, esto es a 700 metros de la vía principal en la vereda Piedra. Vereda Piedra, 200 kilogramos promedio. Grupo mixto de ejemplares tipo Leche, 1.400.000 cabezas. Ojo, ojo, un ternero Jersey. Ahí lo ven el Jersey total, ¿cierto? Ahí lo reconocieron. Una ternera Jerhol, la que está aquí al frente, de frente. Esa es la Jerhol. Y una ternera Bon por Holstein, que es la que está al fondo. Recuerden que están preñadas de 5, 6 y 7 meses de toro guir, de muy buena condición. Este es el lote, amigos, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN es tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Lote, amigos, que queda disponible aquí en nuestro portafolio con el número 6. Número 6. Y miren este Equinaises. Equinaises. Equino, es una potranca cerrera. Está registrada como trocha y galope. Con gran futuro. Una buena presentación. Tiene genealogía inmejorable. Por línea materna tiene la presencia de cuatro yeguas del criadero. Es hija de rescate de Villacarelli. Hermanosol de Villamilena por la pretenciosa Villacarelli. Su abuelo materno es Timonel de Santa Mónica. Y la madre es la presumida de Alto Cielo, que es Titán, que es un hijo de Maracanazo, por la Chapolera del Alto, que es monarca del Caribe. Por eso ese moro es producto de la cría, no es reventa, es producto de la cría, producto de la cría. Ahí tienen ustedes amigos, en el Carmen de Viboral, en la vereda, perdón, en el santuario, en el santuario, en el santuario de Antioquia, vereda El Carmen, vereda El Carmen, lote, que está disponible aquí en nuestro portafolio. Este vegano, tu vitrina ganadera. Oye, para la hija y soba la cabecita. Linda Potranca, mora ella, 1,96. 1,96 es el número de referencia, por 12 millones de pesos en la vereda del Carmen, en el sitio de El Santuario. Linda, linda Potranca, además con un muy buen desarrollo para 18 meses. Trochadora galopera, buena actitud, bonita oreja. Me gusta Zapotranca, me gusta Zapotranca. Muy bien, y cerramos el día de hoy. El primer bloque con allí en Sabana Larga, en el departamento del Atlántico. Tenemos cinco terneras guirolandas, 195 kilogramos en promedio por cada una de ellas. Es un lote conformado por cinco terneras guirolandas. Muy mansas, en buena condición corporal. Sus madres son vacas de alta producción lechera de la finca. Con plan sanitario del día, ideales para cualquier programa reproductivo. Una buena alternativa para mejorar su producción lechera y extraordinaria genética. Aclimatadas a dos millones y medio cada una. Recuerden que es un lote conformado por cinco, cinco guirolandas. Mansas, de buena condición, que ya están en los diez meses. Dos millones y quinientos mil pesos por cada uno de estos ejemplares. Lote que se encuentra disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Este es el lote amigos, queda disponible aquí en nuestro portafolio. ¿Y esto qué fue, hombre? ¿Dónde fue esta vaina? A esta hora autoridades atienden. Bueno, en fin. Situaciones que se presentan en carretera. Definitivamente hay personas que no saben conducir, hombre, pero a la huachipanga. A la huachipanga. Este es el lote amigos, queda disponible aquí en nuestro portafolio. Señor ganadero, mantenga la preñeza en casos de amenaza de aborto por insuficiencia en la producción de progesterona. Use Gestavec 25, hormona luteínica, en solución inyectable. Aplica sus bovinos de 2 a 4 mililitros vientra muscular profunda. Gestavec 25 de BECOL. Comprometidos con el campo. Unidos por tu cuidado. Y seguimos en la promoción. Recuerde, en semillas Science Fetih y Col Semillas, 3% de descuento hasta el 25 de abril. Aplica condiciones y restricciones. Por favor, comuníquese con nosotros y reciba esta gran y muy buena promoción. Porque todavía estamos en temporada de siembra. Muy bien, amigos, nos vamos a ir al primer corte comerciales. Y ya regresamos con TV GAN, tu vitrina ganadera. Estás viendo TV GAN. TV Agro, te acerca al campo. El mundo se detuvo. Muchos negocios cerraron. Pero las puertas del campo y del banco agrario siempre estuvieron abiertas. Porque estamos comprometidos con la reactivación económica. Y a pesar de la pandemia, este año hemos entregado 2.7 billones de pesos a pequeños y medianos productores. Impulsando empresas y emprendedores. Y cambiamos, avanzando en servicio y tecnología. El campo nunca cerrará sus puertas. Porque el banco agrario le cumple Colombia. Señor, el ganado sigue desganado. El gurú de la ganadería. Te entiendo. Esto es un milagro. No, es la sabiduría de Belamil R. Que ahora viene en dos frascos. Solo mezcla, agita y aplica en el animal. Encuéntralo en tu orden veterinaria de confianza. Producción con Calfosbit S.E. El sistema de reproducción líder en Colombia. Con fósforo, yodo, zinc y selenio. Que mejora los parámetros y eficiencia reproductiva. En bovinos, caprinos, bovinos, porcinos y equinos. Calfosbit S.E. Fortaleza reproductiva. En BECOL, estamos totalmente comprometidos con el campo y no hemos parado. Adoptamos todos los protocolos posibles para garantizar la seguridad y tranquilidad de nuestro equipo. Seguimos comprometidos con nuestros clientes, entregando kits de seguridad para su cuidado y llevando nuestros productos a tiempo con los más altos estándares de calidad. El compromiso lo llevamos marcado y trabajamos por el bienestar de nuestros colaboradores. Nos aseguramos que todos tengan las medidas sanitarias para salir de casa, permanecer en la empresa y regresar bien a sus hogares. Hemos establecido medidas estrictas de bioseguridad y seguimos trabajando día a día en ellas, para proteger a quienes nos inspiran. Feliz de estar trabajando en BECOL. Con BECOL me siento protegido. En BECOL estoy tranquila. BECOL cuida de mí. Tú confías en nosotros. Y BECOL sigue firme para ti. Seguimos manteniendo los protocolos. Para cuidar de todos. Comprometidos con el campo, unidos por tu cuidado. El día de hoy nos encontramos con el doctor médico veterinario Gustave Tecuadro, que además es PhD en reproducción y ganadero por tradición, más de 20 años en la crianza de ganado ángulo. Doctor, bienvenido a Tevegan. Muchas gracias y un placer de estar aquí con vosotros. Hay un producto que se llama Curacef Duo. ¿Qué es Curacef Duo y cuál es su principal ventaja? Curacef Duo es un medicamento veterinario que fue desarrollado por Virbac Francia. Tiene como característica combinar dos moléculas en su composición, un antibiótico y un antiinflamatorio. ¿Esa principal ventaja cuál podría ser para el ganadero? Bueno, una de las ventajas que tiene el producto para el ganadero es que si lo aplica siguiendo las consignas de la etiqueta y lo aplica en vacas que no tienen mastitis, el producto no deja residuos en leche. ¿Y los beneficios que tiene este producto? Bueno, este producto se indica para problemas de cojeras en vacas lecheras y para problemas respiratorios en general. ¿Nos ayuda entonces en la bienestar animal? Exactamente. Entonces el primer beneficio efectivamente es bienestar animal. El segundo es la facilidad de la aplicación porque es muy fácil de inyectar este producto. Y el tercero es la alta tasa de recuperación. En consecuencia el animal vuelve muy rápido a producir. Un excelente producto por el cual ustedes pueden consultar en los números que aparecen en pantalla. ¿Quieres participar en los remates virtuales de TVGAN? Es muy fácil, rápido y seguro. Ingresa a www.tvganenvivo.com Haz clic en el botón de Registrarme ahora. Diligencia el formulario que aparecerá en tu navegador con tus datos. Una vez registrado en la página te llegará un correo de confirmación y una notificación a tu WhatsApp para terminar el proceso de inscripción. Ahora verás tu número de paleta cuando ingreses nuevamente a nuestra página. ¿Qué pasa si olvidaste tu contraseña? No te preocupes. También lo puedes hacer iniciando sesión con tu número de celular registrado. Te llegará un mensaje de texto con el código de ingreso. ¡Y listo! Ya estás registrado para participar en los remates en vivo de TVGAN. Te esperamos para vivir juntos esta nueva experiencia. TVGAN, tu vitrina ganadera. Estás viendo TVGAN. TVAGRO te acerca al campo. Y continuamos amigos con TVGAN, tu vitrina ganadera. Buenos ganados y buenos ganados. Y bueno, tenemos aquí disponibles para ustedes, amigos ganaderos. Ya la próxima semana es la Semana Mayor, la Semana Santa. Checho me confirma entonces que no tenemos programas ni lunes, ni martes, ni miércoles. ¿Listo? Vamos a ir a un descansito pequeñito. La próxima subasta es el 28 de abril, o sea, en la segunda semana de Pascua. Porque vamos a ver la próxima de Semana Santa, luego de Semana de Pascua y sería la primera, la segunda y la tercera. 28 de abril, 28 de abril, vamos a tener entonces la próxima subasta. Oiga, qué belleza de Potranca. La anterior era trochadora galopera, esta es fina. Esta es de paso fino colombiano con un futuro extraordinario, una belleza, actitud, brío y bonitos andares. Está en perfecto estado corporal con una genealogía extraordinaria. Ella es hija de diputado de San Cayetano, que es Dulce del Sueño Lusitania por Flor Canela de San Cayetano, que es Bribón de San Isidro. Me gusta. Buena genética, porque es Dulce del Sueño por Bribón. Y la yegua madre es la abundancia de la Virgilia, que es mito de Líbano B, o por Próspera de la Luisa, que es patrimonio del 8. Tormento de la Virgilia, hijo de patrimonio del 8, mito de Líbano B. En fin, ahí hay un cruce bueno. Con registro certificado, lindo color alazán, 195 es la referencia. De paso fino, con 19 meses de un excelente desarrollo, se encuentra en la vereda El Carmín, en el municipio de El Santuario. Vereda El Carmín, en el municipio de El Santuario. Lote que está disponible aquí, en nuestro portafolio. TV GAN, tu vitrina ganadera. TV GAN, tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, está disponible aquí, en nuestro portafolio. Buen lote, buen lote. Lote que está disponible en TV GAN, tu vitrina ganadera. 194 es la referencia, amigos, del lote que este lote de seis terneras brahman gris comerciales, especializadas en la producción de carne, en excelente estado corporal. Con plan sanitario del día, mansas, demostrando buena ganancia de peso. Cuando el ejemplar es manso, es dócil, es tranquilo, por consiguiente, gasta menos energía, tiene buena ganancia de peso. 1.550.000 por cada uno de estos ejemplares, que se encuentran en Baranoa, en el departamento del Atlántico, en la vía a Campeche. Baranoa, en el departamento del Atlántico, en la vía a Campeche. Este lote, amigos, está disponible aquí, en nuestro portafolio. TV GAN, tu vitrina ganadera. Lote 194 ejemplares de 10 meses, brahman gris. Brahman gris de 10 meses, hembras. Brahman, que se encuentra disponible aquí, en nuestro portafolio. Recuerden que son ganados especializados en la producción de carne, que en excelente estado corporal, con plan sanitario del día y mostrando una muy buena ganancia de peso. Ganado dócil, manso, pero no dejan su brillo. Lote, amigos, que está disponible con el número de referencia 194, 194, en el número de 6. Son 6, 6 ejemplares que están disponibles aquí, en nuestro portafolio, en Baranoa, en el departamento del Atlántico. Cierre total desde las 9 hasta las 11 horas y desde las 14 hasta las 16 horas. Se excluyen los días festivos. Ah, ok, listo, perfecto. Muy bien, amigos, lote que queda disponible aquí, en nuestro portafolio. Siguiente lote es esta vaca, esta vaca que es 75% cimental, 25% brahman. Tiene 7 meses de preñe, de toro guir, de gran volumen y talla muy mansa, vaca de segundo parto, en excelente condición dentro de su clase. A 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar, esa corral lejano la conozco. Está en el sector del Picacho, desde ese punto no la vemos. Normalmente las tomas las hacen desde la parte donde está el señor, hacia la piedra. Esta vez le hicieron la toma en el corral, en el corral. 4.250 millones, amigos, en el sector del Picacho, en la vía que conduce a San Félix. En la ciudad de Medellín, una vaca 75% cimental y 25% brahman, de 7 meses de preñe, de toro guir, de gran volumen y talla. La mansa, vaca para segundo parto, excelente condición corporal, a 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Ella preñada de guir, ella preñada de guir, es el lote número 11, lote 180, de número de referencia, 46 meses. 46 meses de edad, lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Y nos vamos, amigos, para el municipio de Sabana Larga, en el departamento del Atlántico. Tenemos este lote conformado por 8 terneras Holstein por blanco orejinegro, buen cruce. Nacidas a través de inseminación artificial, hijas de toro montros, Holstein negro, muy mansas de una buena condición corporal. Sus madres son vacas de alta producción lechera de la finca. Atención, que son ganados, este ganado es Holstein por bon. Eso me dice acá, Holstein por bon. Ahí tiene usted la garantía de que el blanco orejinegro, blanco orejinegro, es ganado de producción de altísima rusticidad. Mire el cruce, 190, 190, 190, amigos, es el número de la referencia. Por cabeza, 3 millones de pesos, 3 millones de pesos en Sabana Larga, en el departamento del Atlántico. En Sabana Larga, en el departamento del Atlántico, lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Lote vegan es tu vitrina ganadera. TV vegan, tu vitrina ganadera. ¡Ay, María! Muy bien, amigos, 3 millones de pesos por cada uno de los ejemplares que queda disponible aquí en nuestro portafolio. TV vegan, tu vitrina ganadera. Muy bien, amigos, lote que queda disponible en nuestro portafolio. Y nos vamos con 12 millones de pesos. 12 millones de pesos, amigos, por cada uno de estos ejemplares. Es que es uno, es uno solito, un solo. Atención con este torete, guir puro registrado por transferencia de embriones fue concebido. Hijo directo de radar y su madre es hija del toro Jaguar Dugaviao, padre de las hembras receptoras en producción de leche en Brasil. Es de recordar que una pajilla de radar cuesta 25 millones de pesos. Tiene toda la carga genética y lechera disponible, tiene toda la carga lechera disponible en su genética. El registro está en proceso de una corrección de numeración, pero se garantiza su entrega. ¡Qué belleza! Hijo directo de radar. Es hijo de radar. Atención, este es un hijo directo de radar, de radar. Una pajilla de radar vale 25 millones de pesos. Vea, ahí parado. 209 la referencia, amigos. Lindo Torete. Lindo Torete que se encuentra disponible en Montería sobre la vía a Tierra Alta. En Montería sobre la vía a Tierra Alta. Además, 12 millones de pesos es un precio muy accesible por la calidad y la genética que carga este ejemplar. Miren esta belleza de ternero Holstein registrado de nombre Castel Top Ancon. De la cría de la ganadería. Hijo del toro Caidipon. Alta Top Red. Y la madre es la ovejas Torgeo Angola. Bueno, Angola. Dentro de su genealogía hay presencia de ejemplares de Nueva Zelanda y Estados Unidos. Un excelente prospecto como reproductor. Y se lo llevan por solamente 3 millones de pesos. ¡Qué buen precio! ¡Qué buen precio! Prospecto de reproductor. En San Pedro de los Milagros, en la vereda El Despisto. Estamos a un kilómetro. Hay un kilómetro entrando por la vereda El Despiste. 3 millones de pesos, amigos, por este ejemplar. Con una excelente genética lechera. Como les decíamos, tiene genética neozelandesa y americana. 198 de la referencia, amigos. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en TVGAN, porque TVGAN es tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Lote, amigos, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Este disco 1, 0, 1, el alto de mi... Ah, me faltó algo. 187 de la referencia, 187 de la referencia. 3 millones de pesos por cada uno de estos ejemplares. Tenemos un lote conformado por cinco novitas. GERPOR HOLSE, muy mansas, de buena condición corporal. Sus madres son vacas de alta producción lechera de la finca. Tienen plan sanitario al día. Son unidades para cualquier programa reproductivo. Una buena alternativa para mejorar la productividad lechera de su empresa ganadera. 3 millones de pesos por cada uno de estos ejemplares. Ya en Levante, el imital de Levante. El imital de Levante en una excelente condición corporal. Se encuentran en el municipio de Sabana Larga. Además, aclimataditas ya a nivel del mar. Aclimataditas, 187 es la referencia. Ojo, ojo con el lote. 187 es la referencia, amigos. Este lote queda disponible aquí en nuestro portafolio en TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. 187 es la referencia, amigos. 187 es la referencia, y ojo con este. Este es un lote de seis terneras Brahman rojas comerciales. En excelente estado corporal, con plan sanitario al día. Mansas son unidades de vacas de buena ganancia de peso diario y de una alta producción de leche en la finca. Una buena alternativa para mejorar su ganadería. 193 es la referencia, amigos. 193 es la referencia en Baranoa, vía a Campeche. Baranoa, vía a Campeche. 193 es la referencia, 193 es la referencia, amigos. Este lote está ahí y queda disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube para que vuelvan a ver todos los ganados. Los lotes simplemente escriben el número del lote que tienen allí, 193, y vuelven a ver el lotecito sin ningún problema. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. Oíste, yo marqué este, esto es qué, mesa de trabajo de qué. Que no hay convenio en el 32. Será ese, güey. Muy bien, amigos. Cuando se trata... Oh, solo si tetraciclina MK, la de la emblemática caja amarilla, tiene el sello de seguridad que su ganado necesita y respalda su calidad inigualable para un tratamiento contundente y totalmente confiable en sus tres presentaciones. Exija siempre la oxiamarilla original, la del sello MK, MK, Salud Animal. Nos vamos a corte de comerciales, amigos. Y ya regresamos con TVGAN, tu vitrina ganadera. Estás viendo TVGAN. TV Agro, te acerca al campo. ¿Quieres participar en los remates virtuales de TVGAN? Es muy fácil, rápido y seguro. Ingresa a www.tvganenvivo.com. Haz clic en el botón de Registrarme ahora. Diligencia el formulario que aparecerá en tu navegador con tus datos. Una vez registrado en la página, te llegará un correo de confirmación y una notificación a tu WhatsApp para terminar el proceso de inscripción. Ahora verás tu número de paleta cuando ingreses nuevamente a nuestra página. ¿Qué pasa si olvidaste tu contraseña? No te preocupes. También lo puedes hacer iniciando sesión con tu número de celular registrado. Te llegará un mensaje de texto con el código de ingreso. Y listo, ya estás registrado para participar en los remates en vivo de TVGAN. Te esperamos para vivir juntos esta nueva experiencia de TVGAN, tu vitrina ganadera. No dan leche ni para el desayuno. El burú de la ganadería. Claro como la leche. Hombres y mujeres del campo, tranquilos. Que volvió el Amil R. El reconstituyente de siempre y en todo momento. Que ahora viene en dos frascos. Solo mezcla, agita y aplica en el animal. Lo sabe todo. Encuéntralo en tu agro-veterinaria de confianza. Uno de los principales factores que afectan la productividad de la ganadería de carne en Colombia. Son los parásitos externos y los parásitos internos del ganado. Para este control, Ourofino, un laboratorio líder en veterinaria, presenta el producto Master LP. Este producto tiene como principio activo la ivermectina. Con una concentración del 4%. Que nos permite tener un tiempo más prolongado de protección en los ganados a los cuales les aplicamos el producto. Para la identificación y control de su ganado, Tevegan le trae las orejeras All Flex. Son de gran utilidad para el control de inventario. Disminuye el fraude por cambio de animales. Mejora la rentabilidad de su finca. Y además sirve para identificar animales que presenten calores. Preñeces, estén enfermos y como registro de vida. Comunique a los números que aparecen en pantalla y adquiera este importante producto para llevar los inventarios de animales correctamente. Las orejeras All Flex están fabricadas en poliuretano de alta densidad, protegiéndolas de los rayos ultravioleta, lo que impide que se cristalicen o se caigan. Recuerde, nuestras orejeras no se borran, no se caen y no son reutilizables. Adquiera este producto comunicándose en nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tevegan.com.co. Tevegan, tu vitrina ganadera. Ganadero, ¿buscas soluciones efectivas que mejoren la rentabilidad de su ganado? Hoy en Carval, contamos con Diflaquil, desparasitante que permite controlar efectivamente moscas y garrapatas sin dejar rastros de medicamentos en la leche o la carne. Diflaquil te da la tranquilidad de tener un ganado limpio y productivo, con solo mezclarlo a la sal de tus animales diariamente. Convierta su producción en una reproducción con Calphosbit SE, el sistema de reproducción líder en Colombia, con fósforo, yodo, zinc y selenio, que mejora los parámetros y eficiencia reproductiva. En bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y equinos, Calphosbit SE, fortaleza reproductiva. Estás viendo TVGAN, TV Agro, te acerca al campo. Muy bien, amigos, continuamos con TVGAN, tu vitrina ganadera. Ya voy cerrando esta semana, la semana antes de Semana Santa, deseando que la próxima semana disfruten en familia. Bueno, yo soy de, yo, Juan Alejandro Cuarta, soy del pensamiento de que todo el resto del año lo puedo pasear. Yo, yo, yo que soy creyente, que soy... Yo, la verdad, esa semana no salgo a la playa ni nada por el estilo. Yo, 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 muy respetable lo que hagan los demás. Listo. 204 de la referencia, amigos, 204 de la referencia, este torete de hermosa pigmentación, haciendo su vida reproductiva, iniciando, perdón, su vida reproductiva de excelentes hechuras, muy manso y con buen potencial como reproductor tipo leche para explotaciones en zonas cálidas. 3 millones 450 mil pesos por este ejemplar, que se encuentra en Puerto Triunfo, en la vía principal a la altura del corregimiento de Doradal. Doradal, 204 de la referencia, amigos, 3 millones 450 mil pesos por cada uno de estos ejemplares. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en TVGAN, amigos, que es tu vitrina ganadera. TVGAN es tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Seguimos en TVGAN, amigos, por 3 millones 450, este macho, buen macho, buen macho, que está disponible en nuestro portafolio. Muy bien, amigos, para la vía Tierra Alta en Montería, Montería, vía Tierra Alta, tenemos este torete servidor, leche servidorcito, el torete. Es un torete puro registrado de la raza Cingir, con su registro de asocimentar, con un puente de respaldo. ¿Qué pasó? Pero yo pruebo. ¿Dónde está la estática? 6 millones 500 mil, amigos, por este ejemplar, como les decía, tiene registro de asocimentar, tiene un excelente respaldo genético en su ascendencia paterna y materna, procedente de una ganadería altamente especializada, de un hermoso color prepotente, gran conformación, muy masculino y garantizado en todo sentido. Y además ya aclimatadito, aclimatadito, Montería, en la vía a Tierra Alta, se lo llaman por 6 millones 500 mil, amigos, recuerden que queda con registro de asocimentar, con registro de asocimentar. Este torete, amigos, queda disponible, está y queda disponible aquí en nuestro portafolio con el número de referencia 208, número de referencia 208, que queda disponible en TVGAL. 5 millones 400 de estero, te completico, porque es que son dos, dos ejemplares de 2 millones 700 cada uno. Vacas, guirolanda, para segundo y tercer parto, sin problema alguno, larga, si hay una buena condición. La 34 está preñada de tres meses de toro cimental y la restante está sin palpar, pero expuesta a toro blanco, orejinegro. 2 millones 700 mil pesos, amigos, por cada uno de estos ejemplares que se encuentran en el sector del Picacho, en el municipio de Medellín, en la vía que conduce hacia San Félix. Hacia San Félix, 185 de la referencia, amigos, 185 de la referencia, lote que está disponible aquí en nuestro portafolio, en TVGAL, que es tu vitrina ganadera. 185 la referencia, amigos, 185 la referencia, lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio, muchacho, y el altavoz de esto, ¿dónde está? Él lo tiene, ah, bueno. 2 millones 700 mil pesos, amigos, por cada uno de estos ejemplares, el lote es el 185, 40 y 42 meses, recuerden, una confirmada preñada de tres meses, la otra expuesta a toro blanco. A 2 millones 200, cada una son 10 ejemplares, 10 ejemplares de 9 a 12 meses, atención, con este lote numeroso, pero es un lote que se encuentra en Suán, en el departamento del Atlántico, en la vía a Calamar. Son ejemplares que promedian los 219 kilogramos, es un lote conformado por 10 terneras Holstein por Guir, con su plan sanitario al día, sus madres, en su primera lactancia de producción lechera, fue de 18 litros en promedio diario. Con una muy buena conformación, gran mansedumbre, fue una buena alternativa para mejorar su ganadería. 192 la referencia en Suán, Suán, en el departamento del Atlántico, lote 2 millones 200 por cada uno de estos ejemplares, que quedan disponibles aquí. En nuestro portafolio, estamos en TVGAN, amigos, que es tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Oiga, están ofreciendo 5 millones de pesos como recompensa para quien dé información sobre los responsables de un envenenamiento masivo de perros en el municipio de Río Negro, Antioquia. Eso salió, es una noticia que salió el día de ayer, todavía se siguen buscando los responsables. Entonces, hombre, esa no es la forma, esa no es la forma. ¿Envenenaron unos perros en Río Negro? No, esa no es la forma. O sea, esa no es la forma. Esa no es la forma de tratar a los perros de calle. No, la verdad que hay unas, por el solo respeto a la vida, eso no se hace. 205, la referencia al lote número 21, es un torete en tres cuartos de Guiri y un cuarto de Holsen. Bonito, manso, ya próximo a iniciar su etapa reproductiva. Es un torete ya de 22 meses con 290 kilogramos. Buen diseño como futuro reproductor tipo leche, 2.750.000 por el ejemplar. Y este ejemplar se encuentra disponible en Puerto Triunfo, vía principal a la altura del corregimiento de Doradal. Yo no sabía, Checho, que Doradal es un corregimiento. Yo no tenía ni idea de Puerto Triunfo. Me acabo de enterar con los dos lotes de allí. Doradal, Antioquia, donde queda esa gran finca que ahora es un parque temático, ¿no? Hacienda Nápoles. Eso es gigante. Esa hacienda es gigante. Ah, cómo le parecen los hipopótamos caminando, andando por ahí. Ah, a la belleza. Ya fueron considerados plaga, ¿no? Especie invasada. Es que están para reproducir y en ese calorcito están en el clima perfecto. ¿Y quién se les arrima? Pues para decirles que no. El otro número 22 es el 186 de número de referencia. 13 meses de edad tienen estos ejemplares en número de 4. Comedando los 223 kilogramos se encuentran en Sabana Larga, en el departamento del Atlántico. Es un lote conformado por cuatro novillas tipo leche, muy mansas, en una buena condición corporal. Sus madres son vacas de alta producción lechera en la finca, con plan sanitario. El día son unidades para cualquier programa reproductivo. Estamos diciendo que son buenas madres, que son buenas madres, no que producen la cantidad de leche, pero sí producen una muy buena leche. Son de alta producción de la finca porque recuerden que estos ejemplares pues tienen ese cruce. A ver, en la costa caribe se produce la mayor cantidad de leche entera en cuanto al volumen de leche entera. Las ganaderías o las ganaderías especializadas no producen con 2, 4, 6, 8 o 10 vaquitas, no. Ellas producen con muchísimas vacas. Entonces, ahí tienen ustedes producto de estas vacas tipo leche que se encuentran disponibles allí, en este bello municipio del Departamento del Atlántico, cual es, Sabana Larga, en el Departamento del Atlántico. Muy bien, amigos, acá tenemos este ejemplar, es este muy buen macho, un torete apto para la reproducción, que se encuentra en Sagún, en el Departamento de Córdoba, un torete guirolando de muy buena conformación, buena alternativa para usarlo como reproductor. Se lo llaman por 7 millones de pesos, 7 millones de pesos en Sagún, en el Departamento de Córdoba, Sagún, en el Departamento de Córdoba, este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN es tu vitrina ganadera, TVGAN, tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, está y queda disponible aquí en nuestro portafolio. 7 millones de pesos se encuentran en Sagún, en el Departamento de Córdoba, lote, que está disponible aquí en nuestro portafolio. 7 millones de pesos, amigos, 7 millones de pesos por este ejemplar, 191 es la referencia, tiene 60 meses, 60 meses, es un solo ejemplar de 700 kilogramos, este hermoso guirolando aclimatadito, con 60 meses está aprobado para una ganadería tipo leche, vea, para soltarle la vacada. 7 millones de pesos por este ejemplar, que queda disponible en TVGAN. Y cerramos este tercer bloque, cerramos este tercer bloque con el lote número 24. Tenemos este Toreteguir comercial, hijo de padres puros comenzando a servir, muy alegre, buen alivio y bonito color, sin inconveniente alguno, un ejemplar de 3 millones 700 mil por los amigos, 3 millones 700 mil por este Toreteguir, Toreteguir, que se encuentra en el Carmen de Viboral, en la vereda La Aurora. Carmen de Viboral, vereda La Aurora, 3 millones 300, amigos, con el 203 hacemos el negocio. Con el 203 hacemos el negocio. Este es el lote, amigos, queda disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en TVGAN, que es tu vitrina ganadera. TVGAN, es tu vitrina ganadera. 203 la referencia, amigos, 203 la referencia, tiene 27 meses, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Recuerden, el Carmen de Viboral, en la vereda La Aurora. Lote, amigos, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Checho, ¿con qué vamos? Claro que sí, la productividad láctea es una tarea ardua y dedicada, pero sobre todo diaria. Y con FENEL MK, usted ampara todos los esfuerzos con el cuidado efectivo que resguarda la capacidad diaria de sus productoras de los parásitos internos que le atacan en cada etapa mediante una acción superior que protege sus litros de una manera totalmente confiable. M.K. Salud Animal. Muy bien, amigos, corte de comerciales, el último del día de hoy, último de esta semana. Ya regresamos con TVGAN, tu vitrina ganadera. Estás viendo TVGAN. TV Agro, te acerca al campo. ¿Quieres participar en los remates virtuales de TVGAN? Es muy fácil, rápido y seguro. Ingresa a www.tvganenvivo.com. Haz clic en el botón de Registrarme ahora. Diligencia el formulario que aparecerá en tu navegador con tus datos. Una vez registrado en la página, te llegará un correo de confirmación y una notificación a tu WhatsApp para terminar el proceso de inscripción. Ahora verás tu número de paleta cuando ingreses nuevamente a nuestra página. ¿Qué pasa si olvidaste tu contraseña? No te preocupes. También lo puedes hacer iniciando sesión con tu número de celular registrado. Te llegará un mensaje de texto con el código de ingreso. ¡Y listo! Ya está registrado para participar en los remates en vivo de TVGAN. Te esperamos para vivir juntos esta nueva experiencia. TVGAN, tu vitrina ganadera. Amigo ganadero, ¿ya conocía esta semilla? Brachiaria humidícola llanero o dicteoneura es un cultivar de la especie humidícola con un hábito de crecimiento decumbente estolonífero. Es un material rústico que se adapta a suelos de baja fertilidad. Tolera encharcamientos en el suelo por periodos no superiores a 20 días. Comparado con la humidícola común, es un material que tiene mayor producción de forraje y digestibilidad. Semillas Sainz Fetih, calidad superior, mayor producción. Aproveche nuestros descuentos de temporada de siembra. Comuníquese al 322-317-6931. Cuando se habla de reproducción continua y efectiva, es necesario hablar de Bulpen MK, la fórmula de poder que trae nueva vida al ato, porque brinda un suplemento ionizado de sus minerales, fósforo, yodo, zinc y selenio, que acelera su absorción y aumenta la proporción en que estos se incorporan, mejorando la salud y tasa reproductiva de su ganado, de forma totalmente confiable. MK, salud animal. La experiencia de nuestros productos natural veterinaria aquí en la ganadería ha sido excelente. Lo venimos trabajando hace ocho meses, con muy buenos resultados en crecimiento, en el desarrollo corporal, en el pelaje de los animales, de muy buenas características, de excelentes resultados. Complex.55, el antianémico más concentrado del mercado. La evolución de los Complejo B. Contiene 550 microgramos de vitamina B12, lo que asegura concentraciones óptimas en sangre. Un producto Farber. Estás viendo TVGAN. TV Agro, te acerca al campo. Muy bien amigos, llegamos a la parte final de TVGAN, tu vitrina ganadera, este viernes, ya viernes antes de Semana Santa, el próximo domingo, el lunes, domingo de Ramos, empezamos toda la Semana Santa, tres días hábiles, pero que ya la parte del país, la parte oficial, la parte gubernamental, pues ya las personas hemos pagado los días, hemos pagado los días, lunes, martes y miércoles, así que próxima, igual aquí, igual aquí también lo pagamos ya, entonces nos vemos nuevamente en el lunes de Páscoa. 182, la referencia amigos, en el sector del Picacho, en el sector del Picacho, tenemos estos ejemplares, dos excelentes vacas Holstein por Cebu, de muy buena condición, gruesas, de gran tamaño, una va para tercero y la otra va para cuarto parto, la número 15 está expuesta a toro bono, sin confirmar preñez, y la número 20 está preñada de cuatro meses de toro cimental puro, 2.900.000, amigos, por cada uno de estos ejemplares, recuerden entonces que tenemos dos excelentes vacas Holstein por Cebu, de una muy buena condición, están gruesas, bien tenidas, de un gran tamaño, una va para tercero y la otra va para cuarto parto, la 15 está expuesta a toro bono, sin confirmar preñez, y la número 20 está preñada ya de cuatro meses de cimental puro, este lote amigos está disponible aquí, en nuestro portafolio, TVGAN es tu vitrina ganadera, TVGAN amigos, tu vitrina ganadera, el saludo para Julián, mi amigo Julián, él trabaja en comunicaciones, en la alcaldía del Peñol, municipio del Peñol, todo por mi gente, hombre, para Julián un saludo muy especial, es que está haciendo, está levantando, en este momento está levantando por allá unas fotos de los proyectos de alumbrado público, que bueno Julián, un saludo muy muy especial, vaya de Palmorro, que también se hizo allá una buena intervención. Muy bien amigos, el lote en pantalla es el 189, es un lote conformado por siete terrenos guirolandas, nacidas a través de inseminación artificial, sonidas de toro montros, que es Holstein negro, el afamado montros, muy mansas, en una buena condición corporal, sus madres son vacas de alta producción lechera de la finca, con plan sanitario al día, son ideales para cualquier programa reproductivo, tres millones de pesos por cada una de ellas, y se encuentran en Sabana Larga, en el departamento del Atlántico, Sabana Larga, en el departamento del Atlántico, tres millones de pesos por cada una, están de ocho meses, iniciando Levante, en una excelente condición corporal, excelente y envidiable condición corporal, este lote amigos, queda disponible aquí, en nuestro portafolio, TV GANES, tu vitrina ganadera, TV GANES, tu vitrina ganadera, lote 189, que queda disponible aquí, en nuestro portafolio. Y el siguiente lote es este lote, que está conformado por tres novillas cimbra, aptas para la cría, de buena talla y desarrollo, muy mansas, la número 75, está preñada de cinco meses de toro guía, las dos restantes están vacías, ciclando normalmente, y listas para programar a servicio. Están a 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar. 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar, lote que está disponible aquí, en nuestro portafolio, además son ejemplares acostumbrados a la DERA, 2.600.000 por cada una de ellas, son 2 millones, no me encanta esa multiplicación, quedó tan buena, 2.600.000, ¿cómo la ven? No, 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 no le hagan caso a esa operación matemática, 2.600.000 por tres, esa es la operación, lote que está disponible aquí, en nuestro portafolio. Después de una mujer, formatos por ahí, vea. 7.800.000 amigos del valor de este lote, 2.600.000 por cabeza, ganado Simbra, que se encuentra en el sector de El Picacho, en la vía que conduce, sector del Picacho, en la vía que conduce hacia San Félix. Miren la belleza de Novilla, miren la belleza de Novilla que se encuentra en Puerto Triunfo, Novilla tipo leche registrada, es registrada, es una Novilla guirpura con registro, de nombre Rancho LR, la línea paterna, tiene la presencia de Everest y de Benfeitor Raposo Dakal, en su segunda línea, por madre, es hija de una vaca destacada, de una ganadería especializada en el departamento del Cesar, de talla media, muy correcta, en su conformación, femenina y muy tipo leche, expuesta a toro, de línea Sansao, pero no se ha verificado su estado reproductivo. Es un ejemplar de 36 meses, 206, 206, 206, como les decimos, está expuesta a toro, línea Sansao, pero no ha sido palpada, o sea, no sabemos si está preñada o no. Expuesta si ha estado, o sea, ha estado ahí, ¿cierto? Uno no sabe si ya, ¿sí o no? Si ya, 7.800 por ella, amigos, 7.800.000 por este ejemplar que se encuentra en Puerto Triunfo, Puerto Triunfo en el corregimiento de Doradal. Yo no sabía que Doradal era corregimiento. La verdad, se los confieso. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no va por allá? Eso está tan cambiado. La próxima vez que vaya en la entrada a Danta, Danta pertenece al municipio de Sonzón. Y San Miguel también, exacto. Y ahí hay un comedero de mazamorra, vea. Ay, María, brutal. Muy bien, amigos, en pantalla de lote número 29, es el 210, ¿qué hora son? 200, ahí se me apagó este celular, no. Ya estamos terminando, ya estamos llegando a las 7 de la noche, amigos. 210 es la referencia, son 16 ejemplares de 27 a 29 meses. Es una oportunidad única de obtener un lote de camión completo de novillas tipo leche productivo, producto del cruce de toros guir puros con registro y de vacas jersey de alta selección. Todas preñadas de 6 meses de toro guir puro registrado, son extraordinarias por tipo, presentación, temperamento lechero, talle y condiciones productivas. Excelente lote, excelente lote. Este lote se encuentra, mire esas praderas, en Montería, vía a Tierra Alta. En Montería, vía a Tierra Alta, 460 kilogramos en promedio por cada uno de los ejemplares. Un lote de camión completo por cabeza son 6 millones 750 mil pesos a 108 millones de pesos del lote completo. Cabeza, 6 millones 750 que quedan disponibles aquí en nuestro portafolio. Cerramos el día de hoy con este ternero comercial Jersey. Puro sin registro, tiene casta, completamente desteto, producto de la cría de la finca. Se lo llevan por 1.200.000 pesos, amigos. 1.200.000 pesos se llevan este ternero que se encuentra en San Pedro de los Milagros, entrando por la vereda El Despiste, un kilómetro. 199 la referencia, amigos, 199 la referencia. ¿Cómo estamos de tiempo? Lote, que está disponible aquí en nuestro portafolio. Es un ternero de cuatro meses ya desteto. Oiga, linda conformación, ¿no? Linda conformación. Desde chiquito ya está mostrando lo que va a hacer este señor. Lote, que está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN es tu vitrina ganadera. TVGAN es tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Recuerden, en San Pedro de los Milagros, este lindo Torete Jersey. Lindo Torete Jersey, cuatro mesesitos, 199 la referencia. 1.200.000 por él que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Señoras y señores, estos han sido los 30 lotes del día de hoy con el cual estamos cerrando esta hermosa y productiva semana. Recuerden, como les dije ayer, con una noticia muy triste, muy triste con la muerte de Jorge Andrés Hernández de la Cuesta. Ganadero, ganadero, que falleció en el municipio de La Pintada, ahí cerca a su ganadería, Jersey, en clima cálido. Un proyecto familiar, un emprendimiento, como le decía él, pero la verdad, pues por esas cosas del destino que uno nunca entenderá, pues se nos fue para el cielo. Hombre, para la familia Hernández de la Cuesta, para sus hijas, para Mantus, para Juliana, para sus hijas, para su familia, para Tato, su hermano, un saludo muy especial de solidaridad. Desde ayer lo venimos diciendo. Lamentamos mucho el fallecimiento de Jorge Andrés Hernández de la Cuesta. Valeria Uribe, nuestra practicante, Sergio Salazar, es nuestro editor y operador de Tricaster, que encuentra nuestras redes sociales, Instagram, canal de YouTube, fanpage en el Facebook y Twitter, TVGAM Colombia. Nuestro productor ejecutivo es el señor Juan Gonzalo Ángel y nuestra productora general es doña Viviana Montoya. Nuestra página web es www.tvgam.com.com. Vayan a encontrar la información de los ganados y de los productos disponibles aquí en tu vitrina ganadera. Nuestro correo electrónico es info.tvgam.com.co. Ese es nuestro correo electrónico. Pero también nos pueden llamar al 601-516-9016 de nuestro domingo 17 de la mañana a 7 de la noche. Nuestro WhatsApp es el 320-851-2176. Allí podemos, sin ningún problema, hacer las ofertas de negocio. El lunes a miércoles y el día viernes, como el día de hoy, a las 3 y 30 de la tarde, avances de los ganados que tenemos en venta y a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, es nuestro programa TVGAM Tu Vitrina Ganadera. De todo corazón, les deseamos que tengan un feliz fin de semana, una feliz semana mayor, semana santa, semana de descanso, como lo quieran llamar. Disfrútenlo, pásenlo en familia, disfrútenlo en familia. Creo que la familia es el núcleo de la sociedad y tenemos que conservarla. Mi nombre es Juan Alejandro Cuartas y muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la primera semana de Pascua. O sea, no la semana antes, sino la próxima. En Semana de Pascua nos vemos a través del canal TV Agro, canal que te acerca al campo, en este bello programa que se llama TVGAM y es Tu Vitrina Ganadera. Amigos, tengan ustedes una feliz semana santa. TV Agro presentó TVGAM TV Agro te acerca al campo.